Asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. Yo lamenté la sesión pasada en la que cuando se planteó este tema como un tema para cambio del orden del día, los sectores de oposición no hubiéramos entendido la necesidad de que este tema de tanta trascendencia para el país y sus relaciones internacionales fuera debatido, fuera analizado, fuera discutido desde diferentes perspectivas, porque aquí no se trata de que tomemos todos una sola visión, pero sí de que reconozcamos que este era un tema y es un asunto que debía ser discutido, analizado, debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Me alegro que ahora lo estemos haciendo. Me parece que el asambleísta Bustamante puso en el tapete un tema que me parece a mí fundamental, una pregunta que me parece a mí fundamental, y es qué es lo importante de lo que estamos discutiendo, cuál es el enfoque que tenemos que dar responsablemente a este debate que en esta tarde, en esta mañana nos consume, qué es lo fundamental de este incidente que ahora el Ecuador está atravesando en su política exterior. Y creo que hay dos visiones, hay dos visiones que me parece a mí es necesario explicitar. Hay una visión que yo no dejo de darle una cierta razón, que no me parece absolutamente descabellada, que tiene sus puntos que hay que reconocer, de que el asunto fundamental es de que se ha puesto en duda, que se ha mancillado, que se ha opacado el honor, la credibilidad, la palabra, la imagen del Presidente de la República. Yo creo que es un tema que nos tiene que preocupar a los ecuatorianos y que tiene que preocupar a la función legislativa, tanto para quienes apoyan al gobierno como para quienes no lo apoyamos. Pero hay otro enfoque que me parece a mí el fundamental y creo que lo estamos soslayando o se intenta que se soslaye, y es que lo fundamental me parece a mí de este debate, más allá del incidente diplomático en el que ahora nos encontramos inmensos, es el de la capacidad institucional, la limpieza, la solidez de la institucionalidad ecuatoriana respecto a los temas a los que trata y a los que se refieren estos cables. Por lo tanto, me parece que es equivocado centrarse en el problema del honor presidencial, cuando en realidad la información que ha sido develada nos da noticias o nos da indicios muy preocupantes de lo que está sucediendo en el país. Estos cables que hoy son públicos nos están diciendo cosas muy alarmantes, están sacando a la luz aspectos que quizás no quisiéramos discutir y no quisiéramos ver, y la actitud responsable de la institucionalidad ecuatoriana, la actitud responsable de este legislativo no debería ser preocuparnos sólo por el honor presidencial, sino fundamentalmente decirle al país que aquí hay una voluntad política para investigar hasta sus últimas consecuencias lo que esos cables están diciendo. Ese me parece que es el problema fundamental y eso no lo podemos en este debate soslayar. En ese sentido, entonces, me hubiera gustado que en vez de esta propuesta de resolución de esta Asamblea surgiera una propuesta mucho más firme de que aquí en esta Asamblea Nacional se va a conformar una comisión especial para analizar lo que esos cables están diciendo. Me hubiera gustado que el día de hoy, en vez de discutir sobre si el honor presidencial ha sido mansidado o no, nos pongamos seriamente o tomemos seriamente cartas en el asunto para darle al país un mensaje claro de que en esta Asamblea Nacional vamos a investigar las gravísimas informaciones que están apareciendo de la información que ahora es develada. Eso me hubiera gustado escuchar al asambleísta Bustamante, me hubiera gustado que lo que fue la última parte de su intervención, porque lo mencionó al final, hubiera sido lo más importante y lo principal y lamentablemente no fue el enfoque de su intervención. Me parece que, haciendo una lectura política a lo que ha sucedido, dicen que piensa mal y acertarás, que el incidente diplomático, la declaratoria del embajador a Estados Unidos como persona no ingrata y después la respuesta del gobierno estadounidense, no son más en este momento que una cortina de humo a lo que es lo fundamental y a lo que nos debe preocupar. Hoy estamos discutiendo precisamente eso y no estamos discutiendo sobre lo que significa y la decisión que he mencionado y reitero de que tenemos que investigar este asunto. Vamos a quedarnos en lo anecdótico, vamos a quedarnos en una noticia de que una embajadora durante el gobierno de Rafael Correa fue declarada persona no grata, pero la corrupción que ahora se está, de la que se está informando, la debilidad institucional, lo que está en este momento quizá carcomiendo las entrañas mismas del Estado ecuatoriano, de ninguna manera va a ser abordado y eso es lo que lamentablemente a mí me parece es lo fundamental y no nos estamos ocupando. Quiero terminar entonces, señor presidente, proponiendo que sea resolución de esta asamblea, la conformación de una comisión multipartidista donde estén representantes de todos los sectores políticos para que analice, para que se investiguen, para que se llegue a la verdad hasta sus últimas consecuencias sobre lo que ahora se está informando y se está diciendo. Es muy grave lo que esos cables están develando. Yo no quiero decir aquí que si es verdad o es mentira, pero el pueblo ecuatoriano a quienes representamos tiene el derecho a saber la verdad y no a ser engañado con cortinas de humo o incidentes diplomáticos que no van al fondo del problema. Muchísimas gracias.